Música En nombre es Claudia Patricia Fruantar Boleda, vivo en el barrio San Diego, como nadie es. De habitarla como nadie es, diga más, que el barrio San Diego me parece maravilloso. Siempre lo he dicho, tenemos todo a la mano, todo. El caminar para el centro no tenemos que coger bus. Ya si uno lo coge es por pereza de todo, pero todo es a la mano, todo llega uno en diez minutos al centro. El comportamiento saludable es como algo que nos llena a nosotros tanto espiritual como físicamente, que nos llena en todo. En el programa le enseñan a uno de poder compartir con la gente, distraerse un buen rato, tener algo que hacer, no estar siempre metidos como en la casa, todo el santo día con las mismas personas, sino que uno tener algo, poder salir, moverse, aprender algo, conocer las ideas de los demás, conversar, porque todo el mundo ve que tiene ideas y conocimientos que uno a veces ni los sabe. Nos enseñó muchas cosas, tanto en lo nutricional, en lo odontológico, con el psicólogo, pues nos llegó mucho a nosotros. Me gusta trabajar la manualidad porque en el comercio siempre son caritos, y entonces más bien si uno los puede hacer, uno los hace, los usa acá en la casa. Digamos, los profesionales fueron unas personas muy de entrada, o sea, que lo llenó a uno en sus cosas que hacían, en sus motivaciones, en sus eventos, en sus charlas, nos hicieron llegar a nosotros todo lo que nos explicaban ellos. Esto se llama bordado español, estoy haciendo un tendido de cama. El compartir uno con la gente, se relaja, se distensiona, vive como más tranquilo, no está como en el, de estar pensando en los problemas, en lo que está sucediendo en la ciudad, en el país, se distrae uno mucho. En lo mental, porque el estrés de ahora en que vivimos, yo creo que eso ayuda mucho a que hay gente que se estresa demasiado, y hay problemas en la sociedad por eso. En lo físico, nos mantenemos como que más ánimos. En este programa, en este programa, solo hasta que yo entendí, escogieron fue a 26. Entonces, sí, más cobertura para, para todos, y que no sean, digamos, de, grupos de la tercera edad, sino que cojan a los jóvenes, hasta los niños, porque mira que la dinámica de los niños, una actividad para ellos, es muy buena. Gracias. 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 Gracias.